Hey, raza, dan bienvenidos a esto que es Platano Edu En esta ocasión les presento otro top 5 de Problemas más comunes en la colonia Infonavit está calmo También quiero aclarar que tal vez cuando tú estés viendo este video Algunos de estos problemas ya se han solucionado Así que sin nada más que decir, comencemos Hace dos meses construyeron estos faros Y como se estarán dando cuenta, el segundo está tapando la mitad de la calle Y todos nos preguntamos por qué unos faros están juntos Y podrían haberlos hecho pues un poquito más alejados uno del otro Unas personas hicieron este proyecto De ya saben, movimientos urbanos, para hacer cultivos, para la colonia y todo eso Pero terminaron haciendo esto como un tipo salón de fiestas Donde solamente pueden entrar esas personas Es algo como más privatizado Y pues varios vecinos están en contra de eso Porque no solo lo rentan para fiestas Sino también ellos hacen como fiestas Más inadecuadas para la sociedad Esta es la tercera ocasión en la que destruyeron Estas banquetas que estamos viendo Y siempre construyen las banquetas O más altas o más chicas Porque todavía no se deciden cómo van a hacer Como están viendo, para construir estas banquetas Cerraron un carril ¿Y qué quiere decir esto? Que están ocupando dos carriles del eje 3 oriente Esto causa muchos problemas Ya que los transportes públicos Utilizan uno para hacer paradas continuas Y el otro lo utilizan camiones grandes Camiones de carga y coches particulares Aparte todo esto tiene una mala terminación Como estarán viendo ¡Suscríbete al canal! Hace unos meses Si no es que hace un año Derrumbaron las escaleras Para meter el proyecto del metrobús Pero ni siquiera se tomaron la molestia En hacer unas buenas escaleras Aquí podemos ver lo que pasa La dificultad con la que sube las escaleras La gente Las personas mayores Las mujeres con niños Y pues hasta en ocasiones Personas normales que tienen dificultad al subirlas Ya que como están viendo Algunos escalones están ya rotos Están remendados Y todavía no tienen una respuesta Para cuando va a ser una escalera buena Y que sea segura Ahorita vamos a bajar Y vamos a intentar grabar como bajamos Y vean En vez de taparlo con algo Nada más le atravesaron unos tubos aquí Para que no se viste nadie Tienes que agarrarte realmente Muy, muy bien Ahorita como que si me da cosa Ir con unas a la mano Pero vean Está muy mal Se mueve súper todo Al igual que el puente Este proyecto tiene meses Si no es que ya un año Sin haberlo terminado Y por culpa del metrobús Se redujeron los carriles Como podemos observar Es lo que les comentaba hace rato O sea Lo de la banqueta Y luego lo del metrobús Ya se cerraron dos carriles de cuatro Y hasta el momento No tienen respuesta Que cuando va a estar el metrobús Para que puedan arreglar las escaleras Las banquetas ya no sufran más cambios Todo esté de regreso a la normalidad Aquí podemos observar más a detalle Las construcciones O sea, neta Los puentes están muy mal Y bueno amiguitos Si te gustó este top Dale me gusta La meta de likes es de 30 Para otro top Recuerda compartirlo con tus amigos O familiares No olvides suscribirte Activa la campanita de notificaciones Para que te llegue cada vez Que suba un nuevo video Y dale like También no se te olvide De seguirme en mis demás redes sociales Como potasio Porque les fortalece los calcius Calcius Oh no